qué tal amigos les saluda paola cultrera y esto es una nueva cápsula informativa de panavision tv la industria de la moda no ha estado ajena a tenerse que adaptar a estos cambios así que hoy en panavision tv queremos aplaudir y honrar a todas las marcas de moda a nivel mundial que apuestan a su creatividad para presentar sus nuevas colecciones de alta costura en formato digital comenzamos destacando la firma dior que inspirada en ninfas diosos menores y hombres mitológicos presentó su colección otoño-invierno por medio de un fashion film de 10 minutos lleno de magia y fantasía dirigido por mateo garrone director de la película pinocho edición 2019 en el caso de chanel pudimos apreciar un desfile de moda totalmente virtual en el que se recreó una pista de esquí en el corazón del parisino gran palacio el minimalismo la clase el blanco y el negro fueron protagonistas en la colección otoño-invierno y por último pero no menos importante queremos resaltar el trabajo de la firma mosquino que cambiando las reglas del juego sustituyó a sus modelos y hasta el público por títeres para presentar su colección primavera verano cada diseño fue hecho en tamaño miniatura 70 centímetros exactamente para ser exhibidos por las marionetas sin duda las casas de moda se dieron la mano con la tecnología para llevar brillo y glamour a cada rincón del mundo declaran enrique iglesias como el artista latino más grande de todos los tiempos el artista latino más grande de todos los tiempos es enrique iglesias sí enrique no su padre julio sino enrique así lo determinó la organización billboard quiero agradecer a los premios billboard por este increíble premio también quiero agradecer a mi equipo quiero agradecer también a mi buen amigo pitbull quiero quiero darle la enhorabuena a todos los artistas aquí esta noche a todos vosotros vosotras aquí esta noche quiero también decirle a todos mis fans que gracias por por todo el apoyo en el transcurso de mi carrera los he hecho de menos muchísimo de menos ojalá que os vea pronto iglesias es reconocido por sus innumerables logros y aportes a las listas de popularidad indicó la organización billboard la elección no tiene nada que ver con la calidad musical o interpretativa sino que se basa en una fórmula que considera todas las apariciones y éxitos en las listas semanal hot latin songs desde 1986 además del recuento de top latin álbums que comenzó a listarse en julio de 1993 tras enrique iglesias se ubican luis miguel selena marco antonio solís y vicente fernández como los artistas con más presencia en las líneas yo te miro y se me corta la respiración cuando tú me miras se me sube el corazón y en un silencio tu mirada dice mil palabras amigos nosotros nos despedimos por hoy pero pronto regresamos con más información por aquí por panedicción tv ya no puedo más ya no puedo más ¡Gracias!